Durante el operativo, lo legal, se están presentando varias irregularidades, como la desaparición de motos, como le ocurrió a Donoé. Así es, me agarró el operativo el día 9 de febrero. La historia comienza luego que a Donoé se le requirió en el operativo, lo legal, por la falta de la tarjeta de circulación. El cual, así le dijeron, al llegar al corralón por su motocicleta. Voy yo también y me dice, ¿sabes qué? Tu moto no está. Así es, me agarró el operativo el día 9 de febrero. Más o menos como a las 6 y media de la tarde, más o menos. Sí, me faltaba en este caso la tarjeta de circulación porque ya la traía vencida. Pues al día siguiente voy y pago mi infracción, voy y me pongo al corriente, directamente voy a las oficinas del tránsito del estado en la salida Zacatecas, pago y pido que me den mi liberación de mi moto. A lo cual me comentan que no se puede porque es hasta las 2 de la tarde. Ya era un poco tarde, pues al día siguiente me vuelvo a dirigir ya para poder liberar mi moto y pues me dirijo a Grúas Márquez para solicitar mi moto. Sí, de hecho aquí se encuentra prácticamente lo que es la liberación de lo que es el tránsito del estado. Y aquí tengo también lo que es el pago de la infracción, donde ellos pues no he pagado y ya me ponen la infracción para que yo pueda proceder a mi liberación. Correcto. Ya, con papeles en mano, usted se dirige a las grúas a liberar su moto. Así es, le digo, llego a Grúas Márquez, el cual pues hacen todo el papeleo y me hacen firmar y me dicen, ahorita le entregamos su moto, nos vamos directamente al área de patio, vemos que no se encuentra mi moto y el señor me dice, permítanme, voy directamente a verificar qué pasó. Se tarda un momento, es todo lo que me comentan y ya después, en este caso, después de haber pagado, pues yo quiero saber una respuesta, qué está pasando con mi moto. Lo único que yo pido es de que pues me entreguen mi moto, es mi medio de transporte, mi medio en el cual yo me puedo trasladar a X lugar para poder realizar mi trabajo. Así es, yo pagué directamente a Grúas Márquez y pues me cobraron una cantidad del arrastre y de la pensión, y ya prácticamente pues con el momento de que ya se hizo todo papeleo, pues no me entregan mi moto porque no se encuentra. Pues quedaron en que mi moto, en este caso la tenían, estaba dañada del switch, estaba dañada la cajuela, y al día siguiente pues la van a arreglar y me la van a entregar. Lo único que yo pido es que me entreguen mi moto, me la arreglen así tal y como estaba, y pues poder proceder a recuperar mi moto o mi vehículo en el cual yo me puedo transportar. Se lo hicieron ahí en las grúas porque la moto pues estaba completa, estaba enterita, no tenía ningún daño, le jalaba correctamente todo. Y están ellos esperando repararla para entregársela según ellos. Así es, es lo único que ellos están reparando y después proceder a entregarme mi motocicleta. ¿Qué opina usted de esta situación? Pues yo opino que realmente, digo, los operativos son buenos, el trabajo de las personas de tránsito del estado es bueno, pues hay personas que en este caso como yo, una mala experiencia que hemos tenido, pero realmente, digo, si están pidiendo ese servicio, pues yo lo único que pido, pues pago mi multa, pago mi infracción, pago, estar al corriente de todo, pues simplemente mi motocicleta para yo poder trasladarme y poder hacer mis actividades que tengo que hacer. Con imágenes de edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.